Un balance positivo en gestión y acompañamiento a proyectos de innovación y emprendimiento para los agricultores y campesinos de Nariño, deja la Administración Departamental por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Dentro de estos proyectos, que más o menos ascienden a un valor de 40 mil millones, se ha fortalecido y mejorado la competitividad de este sector a través del fortalecimiento o del mejoramiento de las condiciones productivas y de transformación, apoyando especialmente a plantas de transformación láctea para la obtención de quesos en el sector de Ospina, de Cumbal, de Huachucal. Los convenios y políticas públicas que se establecieron por medio de ordenanzas aprobadas por la Asamblea Departamental le permitirán a los campesinos nariñenses continuar con proyectos de desarrollo en la nueva Administración. Este plan constituye un pilar de trabajo para el Departamento de Nariño, para las instituciones que trabajan por el sector rural en el Departamento de Nariño, de modo que se trazan unas metas a 20 años. Muy importante poder articular ese trabajo institucional para poder alcanzar estos objetivos, que sin duda alguna le causan gran beneficio a nuestros campesinos. Uno de los temas que no fue culminado por la Administración Departamental fue el del COMPES Agropecuario, firmado entre la comunidad campesina y el gobierno de Nariño. El presupuesto que está dentro del COMPES es un presupuesto indicativo, que quieren decir que si bien se había proyectado hacer unas inversiones de aproximadamente 1.2 billones, dentro de este mismo documento se han proyectado cumplir unas metas. Por lo tanto, el mensaje que nos han dado por parte de las entidades nacionales es que independientemente del presupuesto que se pueda invertir en el cumplimiento de estas metas, lo importante es cumplir esos indicadores y las metas, y a lo cual ellos nos reportan unos indicadores de alrededor del 80%. El balance fue presentado en rendición de cuentas de la Administración Departamental en el periodo 2016 a 2019.